La vida es una tormenta Como el elefante de mi nascón Mancha que fuera, no se confundió Dios oscapar, que para mostrarte così A tu sguardo que amo, a tu libertad Una farfalla, sé, del cielo e libera su te Oh, mai, non ti raggiunge un bandai Desversi il cuore che ne vai E non ti raggiunge un bandai ¡Suscríbete al canal!